La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y mi pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Callaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Al sentirme ante ella confundido A Dios le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño incierto En el confrancefálico Mi bien de tus recuerdos Mientras regreso Espero no haya muerto Pero llévame lleno en tus recuerdos Escribiré si para ti yo muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Mi bien A Dios le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós A Dios le dije estrechándola en mis brazos A Dios le dije estrechándola en mis brazos A Dios le dije así